La primera lectura de hoy está tomada de la Carta a los Hebreos, en el capítulo séptimo. Si hay algo que es absolutamente peculiar de esta carta, es la manera de presentar a Jesucristo como sumo sacerdote. Es algo bien original que no tiene paralelo en el resto del Nuevo Testamento, ni en realidad tiene un paralelo tan completo en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura. Y es interesante ver cómo el autor de la Carta a los Hebreos llega a esta idea de que Cristo es sacerdote. No se trata de acumular títulos sobre títulos cuando hablamos de Cristo. Ya le llamamos buen pastor, le llamamos amigo fiel, le llamamos abogado nuestro, le llamamos nuestro Redentor, nuestro Salvador. No es una pretensión de acumular títulos. Es una manera de asomarnos desde otro ángulo a lo que Cristo ha hecho por nosotros para descubrir quién es Él y para descubrir también cuánto nos ha amado. La palabra fundamental en la Carta a los Hebreos no es, sin embargo, la palabra sacerdote. La palabra fundamental es la que aparece en el texto de hoy, capítulo séptimo de la Carta a los Hebreos. La palabra sacrificio. La palabra sacrificio etimológicamente quiere decir lo que se vuelve sagrado, lo que se hace sagrado, lo que se consagra. ¿Y qué es lo que se hace sagrado en el caso de Jesús? Él extiende sus brazos en la cruz. ¿Qué es lo que se hace sagrado ahí? Pues Él mismo es santo sobre toda santidad. Y por eso, su sangre derramada por nosotros es la ofrenda sacrificial, es el sacrificio. Y junto con su sangre, los dolores de su alma. Junto con su sangre, los trabajos de su vida entera. Junto con su sangre, las lágrimas de su intercesión. Junto con su sangre, el último aliento de su vida. Cuando, como dice el apóstol San Juan, entregó el Espíritu. Es eso lo que Cristo está ofreciendo. Y se da aquí algo absolutamente único. Y es que la víctima ofrecida y el sacerdote que la ofrece, son la misma persona. Cristo es el sacerdote y Cristo es la víctima. Por eso decimos que Él es sacerdote, víctima y añadimos otra palabra. Altar. Porque el altar donde Cristo presenta la ofrenda de su propia vida, es su propia voluntad libre. O si utilizamos un término mucho más bíblico, es su corazón. Desde su corazón, desde su corazón, con infinita ternura y compasión hacia nosotros. Desde su corazón, con infinita obediencia, deseo de agradar a nuestro Padre Dios. Y deseo de proclamar su gloria inconmensurable. Cristo ha entregado todo lo que es. Ha entregado su vida entera. Sacerdote que ofrece una víctima. A la vez, Él es la víctima ofrecida por este sacerdote que es Él mismo. Y el lugar de esa ofrenda, de nuevo es Él mismo. Particularmente, su voluntad libre. Sometida por amor de obediencia al Padre. Y por amor de compasión a nosotros. Ese es Jesucristo. Y por eso, es glorioso el título que le da la Carta a los Hebreos. Sumo Sacerdote. De verdad, en el sacrificio de Cristo tenemos nuestra esperanza. Y en el sacrificio de Cristo, tenemos un nuevo comienzo. Ahí está el regalo del amor de Dios. Ahí lo tienes. Lo vas a aprovechar. Lo vas a recibir. Lo vas a hacer tuyo. ¿Cómo se vuelve nuestro ese sacrificio de Cristo? A través de los sacramentos. Particularmente, a través del bautismo. Y del sacramento de la reconciliación. Alabado sea nuestro Señor. Bendito sea el Hijo de Dios. Sumo y eterno Sacerdote.